Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo video del Christmas Hack Hoy tengo mi Patricia aquí Nos vamos a liar a hacer cositas de DIY decoraciones navideñas Hemos hecho unas cuantas ideas y que hemos hecho Venga, vamos a liarnos Como siempre contamos con materialescolar.es En este video es una colaboración Muchísimas gracias por colaborar otro año con nosotros aquí en los DIY de la locura navideña Porque, oh my god Para este video tenéis todos un código de descuento que os dejaremos por aquí Y también abajo en la cajita de descripciones En la página web de materialescolar tienen un montón de cosas de oficina Manualidades, incluso cosas para regalar O sea que podéis ir a cotillar Porque tienen muchas cosas Y también os recomiendo que lo sigáis por redes Especialmente por Instagram Porque os traemos un... ¡SORTEO! Lo que vamos a sortear es un vale de 42 euros Para que podáis gastaros en la página web de materialescolar Para que os compréis tanto material para estudiar O si queréis hacer, pues mirad, tú y yourself Como lo que vamos a hacer hoy nosotras aquí Entonces, para poder participar tenéis que estar siguiendo a materialescolar.es en Instagram Y mi perfil, que es ChristineHack Tendréis abajo la información Y en esta foto que colgaré en Instagram La veréis etiquetar abajo en comentarios A tres amigos entraréis al sorteo Y el sorteo va a durar una semana Os lo anunciaré todo por Instagram, Stories Así que seguidme por Instagram Y podréis ganar pues 42 euros para gastaros en materialescolar Para todos aquellos que igualmente queráis estudiar Tenéis el descuento que tenéis también abajo en la cajita Aparte de todo esto, antes de empezar Dos cositas más Una, también seguidme por Instagram Porque Patri y Noe me prepararon un calendario de pinto Que si ya me seguís, pues estáis viendo que lo estoy abriendo cada día en Stories Y también hay algunos trozos de vídeo que pondré en blog más Pero me he hecho un calendario en el que hay quotes, planes Completamente sobrepresa Yo no sé qué hay detrás de cada tarjeta Así que cada día es... Unas son chulas, otras son un reto Otras podéis hacerlo vosotros también Exacto, por eso podéis verlo en Stories Y cada día pues podéis hacerlo vosotros también Así que es divertido Y ya por último Muchas, muchas, muchas gracias a todos los que os estáis apuntando a Patreon En serio, me da la vida Tenéis vídeos extra, un regalito de Navidad Y contenido extra que ya lleva subido ahí Pues weeklist desde el verano Creo, o sea que tenéis muchos vídeos allí también por ver Y ahora sí que sí Comenzamos Empezamos con el vídeo El primer DIY que vamos a hacer Vamos a usar la chenilla esta que os digo Creo que se llama chenilla, ¿no? No sé Los pipe cleaners Bueno, los palitos estos con pelito Lo típico que usabas para hacer arañitas Yo hacía arañitas con esto en el cole Entonces, Patriz está usando una que es blanca Pero es suavecita Esta no es tan brillante como esta No sé si se vea Close up Entonces ella va a hacer un muñeco de nieve Un muñeco de nieve Sí, ese es mi plan A todo lo que vamos a hacer se le puede poner un cordel, un hilo con un poco de cola blanca Y lo puedes usar para colgar en el árbol, que es mi intención Y luego si no, si hacéis tarjetas de Navidad o quieres pegarlo incluso en un regalo O alguna cosa así Es un detallito mono para poner Y yo voy a intentar con la blanca y la roja Hacer un palito de estos típicos de caramelo Y luego tenemos algunas más para probar algún otro diseño ¡Vamos! Pues mira, el vídeo es muy fácil Solo hay que hacer así un circulito En plan Que tienes que hacer dos redondas Dos redonditas, una más grande que la otra Y nada, o sea, simplemente pues lo enroscas sobre sí mismo Y yo tengo que coger, creo que lo que voy a hacer va a ser juntar dos Para que sea un poco más gordito Bien, se me gusta la vistora esta A ver, ¿sabrá mucho? ¿sabrá poco? Chan, 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 chan ¿Esto no me vale? ¿esta? No, lo puedo mover, por cierto Bien, yo he enrollado las dos varillas de chelilla roja Voy a enrollar dos de la plateada Y luego pues lo enrollaré una encima de la otra para hacer El diseño del caramelito Es que en verdad esto es súper fácil Pues yo he hecho un circulito Y ahora como este es el cuerpo Pues le voy a dar otra capa Mira lo que he hecho, mira, mira, lo he hecho yo sola Lo voy a dejar enfriar, pero... ¡Ey! ¡Yo sé que el primero! ¡Yo sé que el primero! ¡Yo sé que el primero! no entraste para tener una móbia y 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 pues yo creo que voy a pasar a ver los cascabeles bajo para los cascabeles voy a usar alambre y cascabeles que hay diferentes tamaños y voy a hacer una una redondita no sé de qué tamaño exactamente bueno pues básicamente lo que voy a hacer es que cogido el alambrito he hecho como una especie de tope al final y voy ahora a meter todos los los cascabeles como hay diferentes tamaños voy a ir combinando los grande mediano pequeño y ahora lo haré tantas amas Pues lo único que hay que hacer es coger el alambre y meter todos los cascabeles y ahora en la parte de aquí arriba lo que voy a hacer es cortar, voy a hacer como un poco así de vueltecitas. Yo le pondría un algo así. Sí, voy a cortar el alambre y entonces voy a poner una cinta. Para el siguiente de DIY, ¿has acabado? He acabado. ¡Ah! Pues se queda súper mona. Oye, sí, me gusta. Preciosa, preciosa. Preciosa, preciosa. Vale, ¿sabes lo que voy a hacer? Creo que será más fácil porque si no somos capaces de poner las agujas y no poder sacar el molde. ¿A que sí? Sí. De verdad que sí. Vale, y ahora con la nariz lo voy a hacer. No os he visto muy directas y digo, el chasco está garantizado. Está pintado. Estoy pintando. ¿Qué has medido? ¡Ostras, aguantas! Es que ya qué mono, ¿no? El ganchito de verdad. ¡Qué mono a ella! Lo siguiente que haremos será coger un bol para poner... Un bol. Un bol. Un bol. Esto, pobre, está caldiendo. Llevamos una hora de cuarenta. Vamos a coger un bol y le vamos a poner cola blanca. Está el mejor cartatán que toda la vida. Bueno, pero lo no, sin agua. Le vamos a poner cola blanca. Sí. Decide salir. Metemos la cuerda. Yo la he enrollado un poco para que sea un poco más fácil de pringar. Metemos la cuerda en la cola blanca. Así. Nos aseguramos de que quede todo bien pringadito. Voy a empezar a darle la vuelta. Aquí como que nacen un de... ¡Tuyas! Así, todo bien untado. No sé si me está resistiendo. Lo que haremos es acoger el hilo que ya hemos pringado con la cola. Y pues, pues nada, vamos a hacer aquí un invento de ir... Voy a intentar. Voy a ver si puedo pincharlo con una aguja. Para que quede en plan quieto. Así. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y ya estaríamos por hoy, esos serían todos los do it yourself que hemos preparado, esperamos que os haya gustado, nos lo hemos pasado muy bien, la verdad, unas han quedado más monos que otras, pero bueno, cada una ha hecho sus versiones, sus cositas, sí, cada uno a lo que llega. Estad atentos porque daréis también el vlog más de este día, donde pondremos también un poco de momentos así más de risotas detrás de las cámaras. Nos hemos liado, un poco, se nos han caído cosas, bueno, nos hemos quedado a mitad del material, pero lo hemos sabido arreglar, nos hemos brincao las manos, chicas con recursos. De nuevo, darle las gracias a Material Escolar por colaborar conmigo otra vez aquí en el que es más hack, tenéis el descuento y abajo también información en la cajita de todos los productos que habéis visto, links y demás. ¡Y el sorteo! ¡Sí, sí, bye! El sorteo va a estar activo hasta el día 14 de diciembre que anunciaré el ganador a través de Stories o en el post, o sea que estad atentos en Instagram. Os recuerdo que para poder participar tenéis que seguir a Material Escolar.es en Instagram, a Cristine Hack en Instagram y comentar en esta foto de aquí y mencionar etiquetar a tres amigos y automáticamente entraréis al sorteo. El sorteo es a nivel nacional y no hay límite de participaciones, así que, ala, dadle a los comentarios, dadle al follow, al like, a todo, a todo, total, a todo. Que esperamos que os haya gustado mucho el vídeo y nada, eso sería todo por el capítulo de hoy y nos vemos mañana con otro vídeo del Christmas Tag. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!